Bueno, vamos a apelar ahora al instinto, a la intuición, al azar, a Luciana Salazar. Ah, ¿viene? No, no viene, pero te dejo un beso. Aquí en estas cajas hay un producto. Ustedes tienen que intentar buscar el producto que está en el supermercado y que coincida con el que está aquí adentro. Pero hay una pista, porque si no es imposible. En esta caja hay un producto para el auto, que puede ser el cubre volante, que hay para sol, bueno, hay un montón de cosas. Está el sector ahí, que ya la producción le indicó dónde están. Tiene que traer un producto para el auto y tiene que coincidir con el que está acá. Acá hay un producto para la pileta, que puede ser un inflable, porque por más que estén grandes, está la caja. Puede ser cloro, puede ser una boya, pastillas, de todo. Acá tenemos un tipo de compotera. Hay un montón de compoteras, no lo voy a decir, de cerámica, de plástico, vidrio, de todo. Y acá tenemos un tipo de azúcar, azúcar blanca, azúcar negra, impalpable, y con el azúcar... ¿Ah, cómo? Mascada, ya mascada. ¿Cómo? Masticada. Mascada. Mascabo. Claro. Con mascabo. No, no, no. Que no tiene menos procesamiento. No, mírame. Ay, qué culto. Ay, perdón. El conductor es un ignorante. Ya lo sabemos. Agarren el carrito, por favor. Tiene que traerme un producto para el auto, un producto para la pileta, un tipo de compotera, un tipo de azúcar. Dos minutos comenzando. ¡Ya! ¡Arrancaro! Vamos, vamos, a buscar. A ver si coinciden con lo que está aquí adentro. Bueno, agárrala, dale. Dale, dale, agárrala. Oh, ese, sí. Que no nos pase el otro día que trajeron los cuatro los mismos cocos. Por favor. Es verdad. Una locura, pues. No se copien. Un producto para el auto, un producto para la pileta, un tipo de compotera, un tipo de azúcar. Quizá no sé si estaba. Para el otro que era, pileta. Para mí no mascabo. Joder, agárrate. Para el auto, para la pileta, un tipo de compotera, un tipo de azúcar. Si lo tienen antes, traigan long. Ay, mirá cómo viene el chapro. ¡Hace una! ¡Qué disciplinado el equipo número dos! ¡Ah, muy bien, el equipo número dos! Ah, no hay que tocar. Muy bien. Se ganaron los cuatro. Muy bien, vamos a arrancar. Productos para el auto, ¿qué trajeron? Linga. Una linga. Linga. Cubre volante. Un cubre volante. Atención. Y aquí abajo hay... Aquí abajo hay... ¡Chan, chan! ¡No! Un parasol. Bien, bien. El parasol. Está bien, una lástima. Si le viene bien a usted, ¿eh? A mí, sí. Me lo llevo, me lo llevo. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay un producto para la pileta, perdón. ¿Qué trajo el equipo número uno para la pileta? Los dos iguales. La bollita. Trajo los dos iguales. Una boya. Una boya. Una boya. A ver. Equipo número uno, una boya. El equipo número dos, una boya. ¿Vos ya sabés lo que es? Ah, bueno. Y yo la tengo. Y yo la tengo. Muy buena. Muy buena. ¿Por qué saluda arriba? La tenés clara, boya. Ah, bueno. Muy bien. Ah, la tenés clara, boya. Muy bien, muy bien. Equipo número uno, no hay mucho suspenso, porque o hay coincidencia o no hay, pero por ahora está en Serapio. Y aquí abajo hay... ¡Sí! 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 Una boya. Un punto para cada una, o para cada une, o para cada uno. ¿Cómo? Un tipo de compotera. ¿Qué compotera trajeron? Vidrio. Una de vidrio y una de plástico. No, no, eso es cerámica. Ah, es cerámica. Te pido mil disculpas. Para, si me conviene es de plástico. ¿Cómo? Es de plástico. Que si nos conviene es de plástico. No sé qué te conviene. Ah, bueno. Cerámica. ¿Es cerámica? Sí. No me pongan esa música, ¿eh? No, te pido por el amor. Es de cerámica la puedo romper. No, no se puede. Escuchame, por favor. Lo que hablamos antes, ¿eh? Equipo número uno, una compotera de vidrio. Equipo número dos, una compotera de cerámica. ¿Cómo? Que viene con durazno todo. ¿A dónde viene con durazno? Adentro. Crema, qué rico. Qué rico. Son piruchas, ¿no? Sí, no. Me quedan muy bien. Son piruchas. Son piruchas. Son piruchas. Son piruchas. Equipo número uno, repito lo mismo, chicos. De vidrio y equipo número dos de cerámica. Y aquí abajo, ¡ay! ¡Qué práctico! No hay coincidencia, no lo puedo romper. No, bueno. Una lástima. A ver, el último. Un tipo de azúcar. Sí. ¿Qué trajeron? Mascabo. 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 ¿Vos? Más blanca. Impalpable. 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 Es palpable la ventaja. ¡Ay, hay coincidencia! ¡Ay, tú ya hay ganador! Hay un ganador. Porque están empatados uno a uno. Envocados los dos, la claraboya. No, la claraboya no, la boya. La claraboya. Bueno, pero es oscura, es clara. Es clara, es clara. Es una claraboya. Y hay coincidencia, o sea, que uno de ustedes va a ganar 10 segundos. ¡Qué lindo! En equipo número uno, trajo azúcar mascabo. Que acabo de descubrir que existe ese azúcar. La acaban de mascar ellas. Equipo número dos, impalpable. Y aquí abajo hay... Pedazo de boludo. ¡Ay, qué nervio! ¡Impalpable! Ganó el equipo número dos, otros 10 segundos. Muy bien, felicitaciones. Y pasaron al frente, ¿eh? Porque Mika y Nico acumulan 20 segundos. Y Mishu y Meli, qué raro el nombre, 25 segundos. ¡Pegundo! ¡Vamos! En vez de Mishu y ponen Mishu. Mishu. Mishu, Mishu, Mishu. Gracias, muy amable, ¿eh? Muy amable.